Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Shuleka9. Vamos a pelear contra este güey. You, I remember you. Are you like, following me or something? No realmente, no sé quién seas. Ahorita a lo mejor tu nombre es... Tara? No se me hace para nada conocido. Ay, este güey está paralizado. Vamos a... no creo que tenga... Ah, sí, tengo un parálisis aquí. Ok, igual lo van a terminar matando, estoy seguro. Este platino me son puñetas. Vamos a ver qué onda. Poison Tail o Poison. Vean eso. Ah, no, no está Poison. Wow. Excelente. Vamos a usar... Ah, claro, se protegió. No, 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 no. 20 pesos es que lo van a matar en el siguiente turno. Pursuit. Oh, wow. Ok, les debo 20 pesos. Uh, super efectivo. Uy, si no lo matan en este... Ah, no tengo pociones. Chinga madre. Necesito regresarme a comprar pociones. Oh, wow. Oh, wow. ¿Será posible? Oh, por Dios, sí. Me soné medio gay ahí. Golbat. Ah, vamos a dejar a Platinum nada más para que agarre experiencia ahorita y que lo mate Luna. Estoy casi seguro de que Luna sí podría matarlo. Y, ah, me encanta que tenga Intimidate. Ah, Confuse Ray. Chinga de madre. O al menos no está paralizado. Ah, vamos a usar Charge Beam. Eh, Bite me la pela. Vamos, 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 chinga de madre. No hay pedo, no hay pedo. Vamos. Otra vez Confuse Ray. Pincha batón, no mames. Oh, excelente. Eso es buenísimo. Bajo muy poco, pero sí sube de ataque especial. Vamos a usar otra vez. Ah, este güey me tiene que tener confundido de a huevo. No te pegues, Luna. Por favor, Luna. Por favor, por favor. Venga. Esa es mi Luna chingona. Oh, Critical Hit. Venga, Luna. Mira, tú no estás como Platinum, que es un pendejo. 525. Wow. Esa es una buena experiencia. Go away. Eh, vamos a ver si aquí hay una tienda. Espero que sí. Si no, me regreso. No hay pedo. Al menos no es tanto el camino que tengo que recorrer. Ah, a ver aquí. Hombre, está de la verga. Wow. O sea, está todo... No sé por qué pensé que podía esquivarlo. Está todo ido a la verga. O sea, vean. Marcos Forest. Wow. Wow. Quiero creer que esto va a estar, este... Eh, lleno de pavimento cuando termine con esto. O sea, de verdad que se los cargó bien duro la chingada aquí. No mames. Eh, vamos a agarrar aquí esto. X-Speed. Oh, ahí hay una de esas plantas que te recuperan. Eh, aquí no veo nada útil. Entonces vamos a regresarnos. Eh, al menos aquí no hay personas, este... Horcadas. Eso es bueno. Hombre. Esa vez fue... Fue brutal. Estuvo bien pasado de lanza. Eh, aquí está otra vez la Jasper Worth. A ver si... A ver si... Hay una tienda. Por amor de Dios. Ay, ahí está el centro. ¿Por qué chingada tu madre? Eh, ahí hay una... Oh, a ver, vamos a ayudar a este pequeño puñetitas. Ah... Sí, no hay pedo. Hey, back off. Wait a sec. I remember you. You're the brat from the period of factory. Yeah, perfect. It's payback time. ¿Son los mismos o qué pedo? Eso parece, pero no recuerdo sus nombres. Ray. Ratican. A lo mejor sí, tendría que ver los episodios anteriores. Porque la verdad no me acuerdo de ninguno de estos cabrones. Eh... Luna está medio jodida. Vamos a usar a MacDead. Eh... ¿Qué pedo? Ah, te pasaste de verga. Hijo de... No, 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 no. No espero en serio que fuera a ser eso. Vamos a MacDead. Tienes que... ¿Eh? Yo... ¿Qué? No sé por qué pasó eso. Pero bueno, vamos a usar Hyper Fang. A ver... Uh... MacDead trae todo. Uy. Pincha Ratican se la quiso pasar de lanza. Pero no. Bajo a Hyper así. Uy. Uy, afecta bien culero aquí. Te bajan algo y... Uy. Ok, Evasive Ness. Attack. Oh, chingada madre. Bueno. Ok, ahí está. Uy, sí fue suficiente. Un 158. ¡Venga! Lástima que esa experiencia no se la pudo compartir. ¿Twice? Not again. Ugh, you're infuriating. Get out of my way. Hasta parece que era fair. Vamos a ayudar a este policía. You beat that guy. Oh, thanks. He had caught me off guard and cornered me here. I better get back to work. The others must be worried. Be seeing you. Ok, entonces me falta liberar al otro. Chinga tu madre. Otro de estos insectos feos. Parece un pene doblado con dos enormes pelotas. Bueno, ya ayudamos a uno. El otro está atorado. No sé cómo ayudarlo. Ah, parece ser que me puedo mover por aquí. Excelente. Uh, puedo subir. No hay respuesta. Ok, entonces no tengo que estar aquí. Hombre, vean esto. De verdad que se los cargó mucho la chingada. Esto no me sirve. No sé si haya por aquí una de esas plantas alienígenas que recuperan la vida. Vi una hace rato, pero no sé si haya una un poquito más cerca. Ahorita vamos a ver. Chingada madre. Estaría genial si pudiera capturarlos, pero no. Nivel 22. Es buen nivel. Pero no, ahorita no me sirven para entrenar. Menos porque los que quiero entrenar están muertos o con muy poca vida. Aquí no, esto no me sirve. Entonces vamos a ir por acá. A ver si encuentro de pura chiripa una de esas plantas alienígenas. No, aquí no hay. Ya fui para acá. Ok, vamos entonces por aquí. Creo que no he venido por acá. No, porque no he subido escaleras. O sea que esto es pavimento, pero se los llevó la chingada. No mames, qué hardcore. Ahí hay otro de estos güeyes. Chingada madre. En un mal momento tengo para... No, me parece que mejor me voy a regresar. Necesito la experiencia. Ay, disculpen que la interrupción, pero neta se ocupa. El chile sí se ocupa. Lo que me caga es que estos pinches árboles de volada se responean. O sea, no mames. Pero bueno, pues qué le vas a hacer. Vamos a dar la vuelta por aquí. Lo que me caga es que todas estas cosas que... Ay, pendejo. Ando una por aquí. Ya decía yo. Vamos a cortar esto. Así que esas... Fisuras, lo que chingados sean... Este... No te dejan pasar. Y están en todos lados. O sea... No manches. Que ya llegamos. Ahí está. Blablablan. Nada más volvemos a entrar aquí. Vamos a ver... Ay, chinetas. Eso sí, el efecto está muy chido, pero... No. Ah, vamos a matarlo. Ya que estamos aquí en fusión. Sirve que si ocupo que... Oh, wow. No le hizo nada de daño. Espero que se pegue. Ok, mínimo. Vamos a usar waterpills. Con suerte se lo... Ah, no, pero este es... Sí. Vamos a cambiarlo entonces por luna. Oh, wow. Te pasaste. Platinum no me está ayudando para nada. La verdad, lo aventaría a su suerte. Si no fuera porque no hay otro side-tock en este juego. Es lo único malo. Uy, aguas. Luna sí aguanta... Sí aguanta vara. Vamos a darle bite. Con suerte eso... No le bajó lo suficiente. Se pega, se pega, se pega. Venga. Con suerte eso se va a matar. No, pero esto sí lo va a matar. Toma, por fin. Ahora sí, se iba a subir. Venga, ya subió, por fin. ¡Ay, casi! Ahora me tengo que regresar a recuperarle la vida a side. Chinetas. Definitivamente debo comprar pociones. Pero no, ahorita no voy a ir porque si no me va a hacer una pérdida de tiempo. Claro que es más pérdida de tiempo hasta regrese y regrese y regrese y regrese. Pero creo que me va a tomar más tiempo ir hasta la tienda. Más porque ni siquiera sé dónde está. Ese es el problema. ¡Ah, chinetas! Esa planta está horrible. ¡Horrible! Hasta que Platinum subió de nivel. Dios mío. Vamos por acá. Y ahora sí, ya no me voy a regresar. Aunque los maten. Ahora sí. Vamos por acá. Y ya salimos. Jasper World. Vamos a cortar este árbol. Pero ahorita creo que volvemos a pelear contra uno del equipo Meteoro. Creo que sí. Y ahorita no me han salido Pokémon aquí. Es lo raro. Ah, ok. Hasta parece que lo invoqué. Y estoy seguro que van a salir los mismos. ¿Cómo paras? No había salido hasta ahora uno de esos. El efecto... No sé por qué el efecto del clima desaparece cuando sale Psyduck. No sé si sea una habilidad de él. Que sería lo único para lo que es útil este güey. Porque no ha hecho nada productivo en todo lo que llevamos de esta partida. Ah, chin ya salió. ¿You're a little kid lost in the woods? No, you're something else. Entonces supongo que este es nuevo. Regina. Su cuerpo está listo. Vamos Platinum. Este es insecto... ¿Insecto qué? No me acuerdo, la verdad. Vamos a intentar confusión. Uh, eso le hizo daño. También hizo confusión. Uy. De hecho, creo que Psyduck no es psíquico. Creo que el tipo psíquico se lo dan hasta que evoluciona Gold Dog. No estoy muy seguro. No me hagan mucho caso. Yo no sé Pokémon. Ah, 385. Bien. Suba. Ah, este es Poison, ¿no? Vamos a ver. Sí. Uh, venga, venga. Platinum ya está sirviendo, por fin. Uy. No, entonces no es psíquico todavía. Es hasta que evoluciona. Venga. Hasta que Platinum me está poniéndose las pilas. Bien. Buena experiencia. Something else entirely. Ni, 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 ni. Ay, me bloqueó esta chineta. Uy, aquí está una... Pero no he perdido mucho. Así que mejor, este... La voy a guardar. Allá hay otro. Sí, qué bueno que la guardé. Sí, porque de aquí estoy seguro que no va a salir con vida. Ay, güey. Chinetas, otro de estos. Espero que no salga otro Shiny pronto. Porque no traigo Pokéboles conmigo. Ajá. Run. Vamos a ver. TING. You again. Coming to steal more than just explosions this time. Entonces sí son los mismos. Están refreciendo mucho. Pero los nombres no me suenan. Ah, no, sí. Ringo. A él sí lo recuerdo. El nombre estaba bien en el vehículo. Ajá. Blah, blah, blah. Efectos de clima desaparecieron. Confusión. Súper efectivo. Uy. No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Bien. Venga, venga. Oh, Platinum ya se está poniendo las pilas. Nomás necesitaba subir de nivel. Casi. Lunatón. Vamos a dejarlo. Y lo vamos a cambiar inmediatamente. Ah, Prime Raid. Con suerte Prime Raid podrá matarlo. Ah, no, pero este es psíquico. Ay, güey. No, hombre. Uy. Me espantó. Bueno. Vamos a usar Cartichop. Nah, eso no le va a hacer mucho daño. Con suerte esto sí. Ah, no, pero es roca psíquico. A ver, creo que a Shuron le puede hacer más daño. Uy, niño. No. Ok, eso le hizo más daño. Uy, casi. Vamos a ver. Esto no lo va a matar. Ay, hijo de... Uy, por poquito. No manches. Eh, 533. Venga, nivel 22. Disable. Nah, ¿para qué quiero eso? Sí. 525. Ganó buena experiencia. Vamos a regresarnos ahora sí por la planta. Ya sabía yo que íbamos a ocuparla. Uy, se la vio bien hardcore ahí. Ay, chido. Bueno, no hay problema. Esperamos que encontremos otra planta después. Blah, 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 blah. Latino, blah, blah, blah. Hay muchos árboles. Efectos de no sé qué. Ok, ahí están. Y vamos a cortar aquí. Ay, qué estúpido. No necesito hacer eso. Ay, no, sí. Ay, bueno. Pérdida de tiempo. Me pregunto si íbamos a encontrar otra de esas máquinas como en... Ah, no me acuerdo dónde fue. En Obsidia. Como en Obsidia. Vamos a ver. De hecho, pude haber sacado a Luna para pelear. Pero hubieran tenido que compartir experiencia. Que de hecho, Luna está en nivel 21 o nivel 22. Nivel 21. Vamos a subirla del nivel. O bueno. Vamos a dejar que Platinum suba a nivel 23. Este es nuevo, me imagino. Porque no hizo referencia a la fábrica. Gretchen. Skiri. Este es normal. No sé qué vaya a ser mejor. Creo que voy a usar Waterpulse. En caso de... Sí, le hizo un muy buen daño. Ay, odio ese movimiento. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A ver. Otra vez. ¿Esto dura por varios turnos o chinetas? Disarming Voice. Si no lo vuelve a pegar, voy a cambiarlo. Ok, voy a cambiarlo definitivamente. ¿Qué hizo? No tengo idea. Vamos a sacar a una hembra. Vamos a sacar a Luna. Porque no creo que pueda usar Atrak con una hembra. Oh, Intimidate aparte. ¿Cómo usa Double Slap? No tiene con qué... Ah, bueno, la cola. Ok. Eh... Vamos a usar... Bite. Y casi. Uh, Flinch. Excelente. Luna me está agradando bastante. Skiri. Ajá. Uy, muy poca experiencia. Estoy esperando más. Geodude. Ah, Platinum definitivamente tiene la ventaja aquí. Espero si lo mate. Vamos a ver. Ajá. Efectos de agua. Blah, Warpulse. Se escucha bien. Uy, casi. Aguantó por Sturdy. Sí. Magnitud. Magnitud 7. Vamos a ver. ¡Uy, güey! Oh, wow, Platinum. Te bañaste. ¡Uy, güey! No puedo creerlo. No manches. Muy apenas aguantó. Flappy. Ah, mes... Eh... Trueno. Eh... Vamos a traer a Mike Depp. Eh... Ay, tengo que checar que... Que tipo es Mike Depp. Eh... Vamos a usar Hyperflank. ¡Oh, wow! Mike Depp se pasó de lanza. Nice. A ver, necesito checar bien eso. Que tipo es este... ¿Headbot? ¿Por qué puedo usarlo? No entiendo. Eh... Submarine... Vamos a ver. ¿Es normal agua? Ahora todo tiene sentido. Entonces tengo dos aguachinetas. Eh... Eso no me agrada. Pero bueno. Al menos es normal. Eh... Vamos a... Ahí está la planta. Ahí está la máquina de Tangrood. ¡Hay otra! Chinetas. Sí me lo imaginé, pero estaba esperando que no hubiera otro. Ah... Y eso me recuerda al Virgil que no pude atrapar. Eh... Vamos a cambiar por... Luna. Creo que Luna sí puede ayudarnos porque aparte es insecto volador, si no mal recuerdo. Y el Intimidate es muy genial. Vamos a usar Charge Beam. Con suerte esto lo va a matar. ¡Wow! No le bajó nada. Eh... Ah, no. Pero creo que igual Charge Beam no baja mucho hasta que empieza a subir el ataque. No. Definitivamente no. Vamos a seguir entonces con Spark. No sé qué es más fuerte, sinceramente. Vamos a ver. ¡Uh! Spark es más fuerte. Entonces la he estado regando. ¡Ah! ¡Qué bueno que usó eso! ¡Qué estúpido! Ahí está. Y... ¡Uh! ¡Buena experiencia! Solrock. ¡Ay, güey! Vamos a ver si Prime Ray puede. Platinum tiene más ventaja, pero... ¡Ay! No puedo recuperar la vida. Ese es el problema. A ver. Vamos a usar Assurance. ¡Uy! Casi la mitad. ¡Ah! A Rockslide no le hace mucho daño. ¡Qué bueno que nos están sacando los ataques psíquicos! Eso es bueno. ¡Casi! 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 ¡Ay! ¡Por poquito! Sidewave. ¡Ay! ¡Casi! Eso terminó por matarlo. ¡Excelente! ¡Excelentísimo! Y ahí ya quedó. ¡Uh! ¡Buena experiencia! Familiar Defeat. Y... Vamos a agarrar la planta. ¡Hombre! Ese efecto. Allá hay alguien más. Pero no veo quién es. ¡Se parece a Gary! Eh... Salvar. Roland. Salvamos el juego. Ahora vamos a ver... Eider. I figure you show up eventually. Come here. You came here because of this thing, right? It's a real shame, huh? Tangrups cause a lot of damage. Both lives and hunts have been lost. My name is Taka. What's yours? Rosalina. Totsu. So you're the one who stopped the pulse in Obsidia. You look confused. You aren't familiar with the pulse project. Pokémon Ultimation Link System Exaggerata. Basically, it morphs into the Pokémon and amplifies its power. So any old Pokémon can become supercharged. All the destruction in Jasper is because of this machine, right here. There is a drawback, though. Turns out destroying a whole city region is pretty hard on a Pokémon's body. You know, part of me wants to just set this thing free. Tell me nice, right? Unfortunately, I have orders to the contrary. After all, I'm with Team Meteor. By the way, one of my orders is to eliminate you. So don't take personally or anything, right? All right. Ah, claro. Sí, estás perdonado. No hay problema si tienes que matarme. O sea, son tus órdenes, ¿verdad? ¡Huerco estúpido! ¡Claro que no! ¿Y por qué no tienes el uniforme? Uy, Lilip. Esta es la pre-evolución de Cradley. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene la pre-evolución nivel 24? Florina la tenía también en 24 y era un Cradley. ¿Es roca o qué? Vamos a ver. Warpels. ¿Qué? Absorbe agua. Chiñetas. Vamos a usar Confusión. ¡Ay, güey! El celular. Confuse Raid. Esto está interesante. Vamos a sacar mejor a Prime Raid. Ya que no puedo hacer nada con Platinum. Ingrained. Chiñetas. Va a estar recuperándose la vida. Dios mío. Vamos a usar Crad Chop. Si es roca. Ok. Entonces Platinum sí le debía haber hecho algo. Pero... Ay, otra vez Confusión. Chiñetas. Odio que hagan eso. A ver, vamos a darle Cradley Chop. Ay. Encima este idiota también puede usar super pociones. Vamos, Prime Raid. Vamos, Prime Raid. Venga. Bájale más. Uh, bien. Ay, lo malo es que tiene eso de Ingrave o lo que sea. Todo está confundido. Vamos, Prime Raid. Vamos, Prime Raid. Venga. Mátalo, mátalo, mátalo. Uh, bien. Muy bien. Platinum, 279. Uh. Qué nivel. Ah, Tangro. Uy. Vamos a sacar... No, de hecho, Prime Raid creo que es la mejor opción. Vamos a usar 6 Nictos que es lo que me sirvió. Sí se hizo Mega. Chinetas. No estaba esperando enfrentarme a otro de estos. Pero parece ser que va a haber muchos. Vamos a bajar lo más que se pueda con Prime Raid. Oh, no. Oh, wow. Sí pudo. Ah, no le bajó nada. Y esto va a hacer que se suba el ataque. Ya, aquí quedó. Sí. Prime Raid fuiste muy útil. Vamos a sacar... Es que Platinum... Creo que es veneno, Tangro. No estoy muy seguro. Pero si llega, vamos a usar. Ah, sí es... Ay, pero no le bajó nada. No, esto... Ningas. Me va a matar y se va a recuperar toda la vida. Oh, Dios. No. Creo que fue una pésima decisión sacar a Platinum. Este... Magdead. Magdead es quien puede ayudarme. Bueno, es sincera. ¡No es cierto! ¡Eles de agua! Pero igual lo voy a intentar. Magdead tiene buen ataque. Eh... ¿Esto qué puedo? Sí, realmente. Oh, Dios. No puedo. Entonces, el único que podría ayudarme ahorita sería este... Not Oshawott. Dios mío. Siempre tiene que estar ayudándome. De hecho, creo que va a ser como que miembro honorario de mi party. Porque si no, no voy a poder con esto. Vamos, Not Oshawott. Quizás regrese para agarrar experiencia. Nada, mejor no. Eh... Vamos a usar Flame Wheel. ¡Uy! Ay, no le bajó nada. No, Prime Raid tiene que ser el que se lo eche. Pero me sorprende muchísimo. Que... Ni con Flame Wheel pueda bajarle tanto. ¡Uy, Dios! Aguanta, Not Oshawott. ¡Uy! Es que ese... Ese bono de ataque que le dan. Vamos, 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 vamos. Casi. Yo creo que ya no puedo usar super pociones. Todos los líderes del gimnasio pueden usar las super pociones. Pero me encantaría comprar una de esas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Por fin! No manches. ¡Oh! ¡Wow! Casi no... Chato. Vamos a sacar a Luna. Igual este no va a mega evolucionar y es este volador para empezar. ¡Uy! Nivel 25. No manches. Lo es like you ding the ding. Dark. Ok, le bajó ataque. Eso es bueno. Vamos a usar Spark. Ah, excelente. No me importa. Voy a seguir usando esto. No te preocupes. Vamos, 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 vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Uy! Venga. No, no, ahorita no. No, 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 no. Por favor, no. No. Vamos, pégale, 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 pégale. ¡Venga! Eso lo tiene que matar. ¡Sí! ¡Uf, uf! ¡Uf, 1228! ¡Venga! ¿Otra vez Roar? No, no, no lo necesito. Mmm, well, I tried. So that's it. Is it. What a loss. You know, Jasper might slowly return to normal, but there's another machine like this up in the very little world. It's not really my place to say this, but you might want to check it out. Peace. Nah, no te entiendo, sinceramente. Y la música todavía está sonando. Ay, güey. Y vi otra personita ahí. No sé si me va a retar. Ahorita vamos a ver. Eh, vamos a ver. No me importa esto. Run. Todavía está sonando la música. Just what do you even think you're doing? I was gonna mess up those meteor jerks myself. It's not even fair. I finally got away from my dad so I could go stop the bad guys. And he wouldn't even let me do that. He never let me go anywhere. What kind of father doesn't let his daughter go out to beat up bad guys? Sometimes I think he's secretly trying to punish me because I remind him of mom. Oh, wow. Anyway, jokes on him because not only did I steal mom's ring, but I snogged out to beat people up too. There's another one of those machines up in the very world where I live. I'm gonna go blow time one up. So don't you try to stop me, okay? Salamans, let's go. It's take of time. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Que chido. Pero, bueno. No. No, gracias por presentarte y por esa extraña introducción. Entonces dicen que las plantas ya se van a quitar. Vamos a ver qué onda con eso. De hecho, el episodio ya debió haber terminado, ¿no? Ahora que me acuerdo sonó la alarma en medio de la pelea. Eh, sí, yo creo que vamos a dejar estos. Sí, vamos a dejar estos aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse al canal. Denle manita arriba. Chequen los links de la descripción. Ahí están mi Facebook y mi Twitter para que me sigan. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.